Su rostro conquistó al público desde los dos años cuando debutó en la televisión como modelo de un comercial. Desde entonces a la fecha, Andrea LeBarreta se ha convertido en uno de los rostros más conocidos y queridos de la pantalla chica nacional. A lo largo de su carrera artística, la conductora de hoy ha cosechado grandes amistades en el medio, pero sobre todo, ha sabido colocarse en los proyectos adecuados, de acuerdo a su proceso de vida. De las telenovelas juveniles a la conducción, así ha sido la evolución de LeBarreta en la televisión, donde siempre ha conquistado con su belleza. Ver galería ayer, la esposa de Eric Rubin sorprendió a sus seguidores de Instagram, al compartir una foto de hace 30 años. Con la que demostró que no solo se ha transformado artísticamente, su estilo ha dado un giro de 180 grados, aunque adoraba la moda de los 80, y fue una etapa que disfrutó al máximo, la ha dejado atrás, para lucir una imagen más fresca y con mucho estilo. A través de su cuenta, la presentadora publicó un comparativo de una imagen al lado de su amigo, Héctor Suárez Gómez, captada hace 30 años cuando compartieron créditos en la telenovela juvenil Alcanzar una estrella, al lado de una foto reciente, en la que el paso del tiempo, en ambos, es casi imperceptible. Ver galería de hecho, de acuerdo con los comentarios de Instagram, los usuarios consideran que tanto la conductora como el actor, lucen hoy, mucho mejor que en su época de juventud, hace casi 30 años. 30 años adorándote tanto. Mi Pedro de Alcanzar una estrella almohadilla Pedro y Adriana. Arroba Pelón Gomisillo, escribió Andrea como descripción de la imagen, que también fue compartida por el comediante. Más notas relacionadas ver galería según la opinión de los seguidores de ambos, aunque estaban muy a la onda, En aquel momento, principio de los 90, los peinados, prendas y accesorios de la época provocaban que todo aquel que los portara aparentaran más edad y, en la actualidad, los amigos lucen renovados, frescos y más joviales que nunca o, ustedes, ¿qué creen? Andrea Lebarreta Héctor Suárez Gómez